Aleluya, quiero darle gracias al coro de Hosanna por sus alabanzas y también al grupo de alabanza por sus alabanzas también. Hoy es un servicio donde estamos todos unidos, vamos a estar haciendo en coreano, pero si necesita un transmisor para la interpretación, por favor, levante su mano. Parece que todos tienen sus transmisores. Bueno, gracias. Hoy es día de Pascua y hay muchos que hace mucho tiempo no vienen a la iglesia y estamos agradecidos de que todos hayan llegado. Saludémonos los unos a los otros. Salude a los que están a su lado, al frente, al atrás y dígale feliz día de Pascua. Feliz día de Pascua. Gracias. Este domingo de Pascua, podemos llamarlo como la fiesta más importante de los cristianos, porque el Señor resucitado ha muerto en la cruz y ha resucitado. Y Él murió en la cruz por todos nosotros y eso y luego Él resucitó y eso es lo que sucedió el día de Pascua. Si usted ve la forma en que daban ofrenda en el Antiguo Testamento, la persona que daba ofrenda cargaba a su cordero, su oveja, cualquier cosa que fuera. Y esa persona, ese individuo necesitaba cortarle la cabeza al animal, no el sacerdote, sino la persona que estaba dando la ofrenda. Tenía que coger y arrancarle la cabeza, quitarle la piel al animal, prepararle el animal y luego el sacerdote tomaba la sangre de ese animal, porque la sangre era santa, ¿verdad? Entonces, Él la rociaba sobre el altar y pedía perdón por los... Y el individuo ponía la mano sobre la cabeza del animal, lo cual significa que usted estaba pasando los pecados personales, los pecados a ese animal. Y al matar el animal, se hacía para que usted entendiera que ese animal estaba muriendo por su causa. Entonces, el hecho de que Jesús murió en la cruz hace dos mil años, no es algo tan simple como que, oh, Él murió en la cruz. Y eso lo vemos a través de las películas y la televisión, como que, oh, sí, Él murió. Pero no, tenemos que entender que Él murió allí por nosotros y cuando Él murió en aquella cruz... Murió probablemente en el momento que Él murió fue porque no podía respirar, ya colgado en aquella cruz. Trate usted de sostener la respiración, lo difícil que es. En el tiempo, el año pasado, durante el coronavirus, todos teníamos que colocarnos nuestras máscaras todo el tiempo y era difícil respirar. Y Jesucristo estuvo en aquella cruz por seis horas y no podía respirar y eventualmente murió. Y por nuestros pecados fue azotado, llevó la corona de espinas. Y por último, fue crucificado. Y al ver a Jesús pasar todo esto, tenemos que entender y recordar que Él murió de esa forma por nuestros pecados. Y yo oro que este domingo de Pascua sea más bendecido y más santo de lo que nosotros nos podemos imaginar. Cuando miramos esto y vemos lo que Jesús pasó, nuestros pecados han sido perdonados. Y ahora con nuestro Señor podemos vivir una nueva vida y ese es el regalo que Él nos ha proveído. Él tomó nuestros pecados y nos dio justicia. De regreso nos dio justicia. Es una gran gracia. Pero si ustedes miran la Biblia, no solamente eso, sino que nuestro Señor resucitado nos ha dado muchos otros regalos. Y hoy quiero compartir con ustedes tres regalos que el Señor nos dio. Número uno, el Señor resucitado nos dio el regalo de la paz. Él nos dio muchos dones, muchos regalos y nos dio el regalo de la paz. Y en el texto de hoy, Jesús fue a los discípulos quienes estaban aterrorizados porque después de los judíos matar a Jesús en la cruz, ellos habían tomado la determinación. Los judíos querían matar a todos los discípulos y los estaban buscándolos. Todos los discípulos estaban aterrorizados, estaban escondidos, estaban temblando. No podían salir de su casa. Pero el Señor resucitado ni siquiera abrió la puerta, sino que traspasó la puerta, traspasó la pared. Y las primeras palabras que les dijo fue, la paz sea con ustedes. Lo que más necesitaban los discípulos en ese momento eran paz. Y porque Jesús sabía, Jesús sabe lo que necesitamos. Lo que necesitamos en cualquier momento. Y Él viene y nos provee lo que necesitamos. La paz sea con ustedes. Esta frase no es simplemente palabras de saludo. Nos saludamos nosotros y decimos, hola, ¿cómo estás? Pero estas no fueron unas simples palabras de saludo. Jesús es el creador y cuando Él habló y dijo, sal a luz, hubo luz. En Génesis 1, Jesús dice en el principio, Él dijo, sal a luz y hubo luz. De esa forma, las palabras de Jesús son palabras de creación. Y si Él dice, la paz sea con ustedes, entonces habrá paz en tu corazón. En Génesis 1, 2, dice, ¿cómo estaba la tierra en ese momento? ¿Cómo estaba el mundo? Dice, la tierra estaba desordenada, vacía, llena de tinieblas. Pero esa palabra fue, hágase la luz. Y esa luz venció toda tiniebla. Y así, los discípulos obtuvieron aquella paz, la paz sea con ustedes. Entonces, ¿qué es la paz? Paz. Yo lo miré, busqué en el diccionario. Y la paz significa, en caracteres chinos, significa, es un estado de armonía, es un estado de armonía, donde no hay olas. El diccionario dice que es un estado de tranquilidad, de silencio. En griego, esta palabra paz es eirene, eirene, que significa estado de armonía, concordia, paz, bienestar. Y en hebreo, la palabra paz, como ustedes lo saben, es shalom, shalom. Pero el origen de esa palabra es shalom. Shalom significa completar, estar satisfecho, estar en paz o armonía. Cuando vamos al original griego o al original hebreo, paz significa un estado en el cual todas las cosas están completas y en un estado de satisfacción. Y esa palabra se usa especialmente en todas las relaciones que están en armonía, en la comunidad es pacífica, por lo tanto, significa paz mental. Cuando Dios trae el universo, Él dijo que era bueno, y luego descansó. Él dijo que era bueno, y luego descansó. Él completó su obra y quedó muy satisfecho. Y en shalom, y en paz, Él descansó. Cuando nosotros hacemos algo, y derramamos nuestro corazón en hacer algo y lo terminamos, nos sentimos satisfechos de haberlo completado. De la misma forma, Jesús se sintió satisfecho con su obra de la creación. Pero el problema fue que Adán, a quien Dios había creado, Él desobedeció la palabra de Dios y pecó y cayó. Y como resultado de su caída, el descanso de Dios se rompió. Porque su hijo amado, su primogénito, Adán, perdió con la serpiente y cayó. Ahora, ¿cómo va a poder descansar Dios? Su descanso se rompió. Y el resultado de la caída de Adán se convirtió en la ruptura de todas las relaciones. Esa paz se rompió. Primero, lo más básico de las relaciones, que es la relación entre Dios y hombre, se rompió. Y también la relación entre Dios, entre hombre y hombre, se rompió. Recuerden, tiene el tiempo cuando Adán y Eva, en el momento cuando Adán y Eva se culparon los unos otros por la caída. El hombre dijo, yo camí del árbol por culpa de la mujer que me dice. Y la mujer dijo, fue culpa de la serpiente. Y después fueron arrojados del huerto del Edén y su primogénito mató a su hermano. Y después de esa caída, de ahí siguió una constante batalla entre nación contra nación y guerras, desde ese punto en adelante. Y al final, ha habido siempre una relación rota entre Dios y entre el hombre y las cosas del mundo. Porque el hombre tenía que haber cuidado al mundo, pero eso se rompió. Hoy en día, si queremos ganar dinero, tenemos que trabajar. La creación de este mundo no la escucha al hombre. En Isaías 59 dice, pero tus iniquidades han hecho una separación entre tú y Dios. Y tus pecados han ocultado a ti su rostro para que no oiga. Y en Jeremías 5.25 dice que vuestras iniquidades han alejado estas cosas. Vuestros pecados os han privado del bien. Lo que más se necesita en términos de recuperarse de la caída es la recuperación de las relaciones. Tiene que haber armonía y paz entre las relaciones. Primero, tiene que haber una restauración de la relación con Dios. Romanos 5.1 dice, por lo tanto, habiendo sido justificados por fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Después de que Jesús fue crucificado y resucitó, lo primero que hizo fue restaurar la relación con Dios. Porque el origen de todas las relaciones es la relación con Dios. Y como Jesús había cumplido con eso, es de Jesús en adelante, se iban a restaurar todas las relaciones. En Proverbios 16.7 dice, cuando los caminos de un hombre son agradables al Señor, Él hace que incluso sus enemigos estén en paz con Él. Cuando la relación con Dios es restaurada, desde allí, todas las otras relaciones también se recuperarán. Pero por otro lado, digamos que en mi vida hay problemas con relaciones, ya sea relaciones con otra persona, con un familiar o cualquier otra persona del mundo. Entonces, la relación entre Dios y yo tiene que estar restaurada primero. Porque si no, porque si restauramos la relación con Dios, todas las otras relaciones serán restauradas. Y eso es shalom, eso es paz. Y número dos, necesitamos restauración de las relaciones humanas. Efesios 2.14 dice, porque Él mismo es nuestra paz que unió a ambos grupos y derribó la barrera del muro divisorio. Jesús es nuestra paz, pero en su cruz hay paz, en su cruz Él nos dio paz. nuestras familias pueden ahora estar en paz, nuestra iglesia puede estar en paz. Colosenses 3.15 dice que la paz de Cristo gobierna en nuestros corazones, a la cual en la verdad fuiste llamados en un solo cuerpo y sea agradecido. Si la paz de Cristo toma control de nuestros corazones, así estemos en la iglesia o fuera, esa paz se va a ver, se va a mostrar. y necesitamos tomar este cuerpo que es esta comunidad, esta iglesia y necesitamos estar en paz. Pero aunque hayamos aceptado a Jesús como nuestro Señor, es posible que en todas nuestras relaciones no se hayan restablecido. Y eso es lo mismo para mí también. Pero ¿por qué esas relaciones no se han restablecido? ¿Por qué no se han restablecido aún hasta este momento? Y es porque necesitamos trabajar en eso, necesitamos hacer el esfuerzo para restaurar esas relaciones que se han roto y el Señor trabajará con nosotros. Pero si nos quedamos ahí, no hacemos nada al respecto, Dios no va a venir automáticamente y va a hacer todo bien para nosotros, va a arreglar todo por nosotros. No. En primera de Pedro 3, del 10 al 11, dice, porque el que desea la vida, amar y ver días buenos, debe guardar su lengua del mal y sus labios de hablar engaño. Aquí dice, ¿qué dice que tenemos que hacer? Dice tres cosas. El que desea vida, amar y ver días buenos, primero hay que guardar la lengua del mal. Ese es el principio. Número dos, debemos, segundo, debemos de apartarnos del mal y hacer el bien y tercero, buscar la paz y seguirla. Debemos de hacer esas tres cosas si queremos ver vida, amar y ver días buenos. Y si el Dios nos da el regalo de paz, no nos debemos de estar quietos si no tenemos que hacer el esfuerzo, el esfuerzo de restaurar esas relaciones rotas y nuestro Señor nos dio ese ejemplo, ¿verdad? Él nos mostró esa humanidad, esa humildad y Él nos mostró que las relaciones rotas se pueden restaurar, pero si no hacemos nada y esperamos, no debemos de quedarnos ahí sin hacer nada y esperar que Dios lo haga por nosotros. Tercero, debemos restaurar, necesitamos restauración de la paz en nuestros corazones. como les dije en la palabra anteriormente, la palabra en hebreo o en griego lo que significa paz, significa paz que tiene que ver con relaciones, lo cual significa que hay relación, para yo poder restaurar la relación con mi corazón, aún la relación conmigo mismo, yo tengo que restaurar esa relación primero, porque en nosotros hay una batalla, siempre hay una batalla en nosotros, entonces necesitamos terminar esa batalla que hay en nosotros para poder que haya paz en nuestros corazones. Estamos viviendo nuestra vida espiritual, pero para qué es la vida espiritual, qué es esta vida de fe, decirlo simplemente, es la vida de fe restaurar el reino de Dios, restaurar el reino de Dios primero en mi corazón, asegurarnos de que el reino de Dios venga a nuestro corazón y luego nuestras familias y luego necesitamos restaurar el reino de Dios en nuestra iglesia y posteriormente en nuestra sociedad con esta nación, asegurarnos de que este sea el reino de Dios y al final, si necesitamos que el mundo entero se ha restaurado, que el reino de Dios se restaure en el mundo entero, pero comienza con mi corazón. El Señor dice en Lucas 17, 21, ni dirán, mira, aquí está, o allí está, por aquí, el reino de Dios está en medio de ti. también Romanos 14, 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Necesitamos restaurar la paz interior para que el reino de Dios sea establecido. Usted y yo en este momento al ver esto, tenemos paz nosotros en nuestros corazones, hay paz en nuestros corazones. Cuando usted se mira a sí mismo, usted puede decir que hay paz en su corazón, puede decirlo, vamos a Filipenses 4, del 6 al 7, leámoslo todos juntos, Filipenses 4, 6 y 7, leámoslos todos juntos, por no a esteis afanosos, antes viene todo por medio de oraciones y súplicas con acción de gracias, sean conocidas vuestras peticiones ante Dios, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Amén. ¿Verdad? Aunque no haya paz en su corazón, yo oro que usted crea en esta palabra y al pedirle paz a Dios en oración, Él le proveerá eso. Jesús fue al monte de la transfiguración y bajó de allí y cuando Él bajó, había un padre que había traído a su hijo que estaba poseído por un espíritu. y Él le dijo, Jesús, le dijo, tus discípulos no lo pudieron sanar, lo puedes hacer tú, lo puedes hacer tú y en Marcos 9, 23, 24, Jesús le dijo, si puedes, todo es posible para el que cree. y en ese momento el padre del niño gritó y dijo, yo creo, Él dijo, Él dijo en verso 24, inmediatamente el padre del niño gritó y dijo, yo creo, y dijo, ayuda a mi incredulidad. eso fue lo que Él confesó. Entonces, mis amados santos, ¿es este padre un creyente o no es un creyente? ¿Está creyendo Él en esto o no está creyendo Él? Él dijo, yo creo, pero luego dice, ayuda a mi incredulidad. Es los dos, es los dos. Él era, él era, fue un hombre honesto, porque esta es la respuesta y es lo mismo para nosotros, para todos nosotros. Queremos creer, verdaderamente creemos creer, queremos creer, pero muchas veces hay una lucha entre nosotros. Queremos creer y no podemos creer. Este hombre fue un hombre honesto, él dijo, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad porque había una lucha en Él, había una lucha en Él y por eso no había paz. Y por la causa de esa lucha, todos los seres humanos estamos en ese mismo momento, en ese mismo lugar. Pero cuando Jesús sanó al muchacho, le ayudó a vencer esa lucha que había en Él y le dio, y lo ayudó a creer y le proporcionó paz mental. En Romanos 8, se dice, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Nosotros tenemos esa mente carnal y espiritual. Tenemos mente carnal y espiritual. En Galatas 5, 17, dice, porque la carne pone su deseo contra el espíritu y el espíritu contra la carne, porque estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que os plazca. Aquí está. Es una batalla, es una lucha, es una lucha interna que está ahí en este momento. Y es a través de la paz de nuestro Señor que podemos calmar esa ansiedad. Cuando hay confusión, cuando hay miedo, cuando hay ansiedad, cuando los discípulos se sentían así y sentían toda esa ansiedad, miedo, la razón por la cual el Señor vino a ellos y les dijo, la paz sea con ustedes. Y esa palabra que el Señor les dio fue la palabra de la creación. Y si nosotros creemos y decimos amén, entonces esa palabra que era imposible se vuelve posible y nos puede cambiar. En ese momento los discípulos, algo cambió en la vida de ellos. Esos discípulos que habían cerrado la puerta, que tenían temor, escucharon esa palabra, recibieron el Espíritu Santo y ahora tenían valor y salieron y testificaron la palabra a otras personas y al final todos fueron martirizados. Y esa valentía esa valentía no vino de ellos, vino de parte del Señor porque ellos tenían paz en su corazón, por eso se volvieron hombres valientes, porque si en su corazón hay lucha, eso los lleva a tener temor. Pero sí, hay esa pasión y ese amor en nuestro corazón y hay fe en su palabra. en ese momento los discípulos, por eso los discípulos en ese momento se volvieron personas firmes y valientes y fueron a proclamar la palabra. en Juan, en Salmo 118, 5, 6, dice, el Señor está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Qué podrá hacerme el hombre? Esta fue la confesión, esta seguramente fue la confesión de los discípulos porque Jesús había resucitado y ellos dijeron, Jesús resucitó y está de nuestro lado porque vamos a tener temor. ¿Qué puede hacernos el hombre? Gran punto número 2, Jesús nos dio la llave para abrir las escrituras. Jesús nos dio la llave para abrir las escrituras. Hasta este punto, hasta este punto la Biblia estaba cerrada. Hasta ese punto la Biblia estaba cerrada. Aunque ellos creían, no la entendían, no la pudieran interpretar, pero Jesús resucitado les proveyó la interpretación en Lucas 24, 32, dice, se decían unos a otros, ¿no ardían nuestros corazones dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, mientras nos explicaba las escrituras? ¿Verdad? ¿Qué sucedió? No ardían nuestros corazones dentro de nosotros cuando Él nos explicaba las escrituras. Estos discípulos por tres años estuvieron con Jesucristo todos los días y aprendieron la palabra. pero sus corazones estaban fríos. ¿Por qué? El pastor Abraham nos dijo lo siguiente. Primero, porque los discípulos recibieron la palabra como conocimiento intelectual. Recibieron, lo recibieron todo y pensaron todo como con un conocimiento intelectual. todo el Señor se los enseñó en lo espiritual, pero ellos trataron de interpretarlo en lo intelectual. Por eso, sus corazones estaban fríos. En su corazón está frío, no puede hacer ninguna obra de Dios. Entonces, estos dos discípulos iban camino a Maús por la muerte de Jesús. Iban regreso a sus hogares en Maús. y ahí fue cuando Cristo resucitado se apareció a ellos y caminó con ellos y ellos no le reconocieron. Y Él fue el maestro de ellos por tres años y no lo pudieron reconocer. Ahora, este Jesús resucitado es un presagio, es una sombra de Jesús cuando regresa en la segunda venida. pero esos discípulos no lo pudieron reconocer al principio. Pero a medida que Jesús caminaba con ellos comienza a explicarle las escrituras en Lucas 24, 26 al 27. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Entonces, comenzando con Moisés, entonces Jesús les explica, les explicó las cosas acerca de Él en todas las escrituras. Les explicó todo lo que se refería a Él en todas las escrituras. O sea, que Jesús había muerto en la cruz como había sido profetizado. Y ahí fue cuando los discípulos también comprendieron que el que les hablaba era Jesús y eso es en Lucas 24, 31. Entonces, sus ojos se les abrieron y lo reconocieron y desapareció de su vista. ¿Cómo lo reconocieron? Ellos habían escuchado la palabra, habían entendido, ellos escucharon la palabra, la entendieron y lo reconocieron, pero el Señor desapareció de ellos. Como lo reconocieron, cuando lo reconocieron a través de la Biblia, dice que sus corazones ardían dentro de ellos. Entonces, si el Señor nos ayuda a entender la Biblia, nuestros corazones también arder dentro, van a arder dentro de nosotros y luego nuestro estilo de vida cambiará. En Lucas 24, 30 y 10, 3 dice, y se levantaron en esa misma hora y volvieron a Jerusalén y hallaron reunidos a los 11 a los que estaban con ellos. Jerusalén era un lugar donde estaban tratando de matar a cualquiera que creyera en Jesús, pero en ese momento ellos se pararon y se fueron a Jerusalén porque sus corazones estaban ardiendo dentro de ellos. Hubieron cambios en sus vidas, ya no tenían temor a la muerte, ya tenían una fe firme y fueron a Jerusalén. Por último, gran punto número 3, Jesús les enseñó a pescar. El último regalo que el Señor les dio fue que les enseñó a pescar. Y esa palabra está en Juan 21, 6. Después de Jesús morir en la cruz, Pedro, su discípulo, él dejó su vocación y se fue para Galilea, su tierra natal. Y se llevó con otros y se fue a hacer lo que él sabía hacer, que era pescar. Él se llevó a otros con él. Eran como siete que iban con él. Y eso está en Juan 21, 6. Y fue entonces cuando Jesucristo resucitado, el Señor no los había abandonado. Ellos abandonaron a Jesús, pero Jesús no los abandonó y Jesús llegó a ellos, estuvo con ellos hasta el final, los buscó hasta el final. Y lo que hizo allí fue que cuando estaban ellos allí, ¿verdad? muchas personas piensan que cuando Jesús resucitó, resucitó con un cuerpo espiritual y que a él no le importaba el cuerpo físico. Pero eso no es verdad. El Jesús resucitado no solamente se interesa por nuestro espíritu, sino también de nuestro físico. Él se interesa también en eso, en nuestra carne, en nuestros cuerpos físicos. Entonces, el Señor resucitado vino a los discípulos y les preguntó, ¿han pescado algo? Y él dijo, hemos trabajado toda la noche, pero no hemos podido pescar nada. Y ahí fue donde Jesús les dijo, echen la red a la derecha, y eso está en Juan 21, 6, y les dijo, echar la red a la derecha de la barca y encontrarán una pesca. Entonces, echaron y luego no pudieron sacarla debido a la gran cantidad de peces. aún en ese momento, Jesús se ocupó del problema de su estilo de vida. Pero lo que podemos aprender primero es que nosotros tenemos que ser fieles en nuestro trabajo. Ellos estaban tratando de pescar, pero fallaron. Trabajaron toda la noche, pero no pudieron pescar. el pastor Abraham Park nos dijo que ese punto de fracaso es el punto más importante de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros fracasamos, si nos rendimos en ese momento, entonces perdemos todo. Si nosotros pescamos, aunque ellos no pescaron nada, ellos tenían que seguir tratando. y si no funcionaba en la noche, traten en la madrugada o durante el día. Por eso es que así sea en la iglesia o afuera, en nuestra vida personal, necesitamos seguir tratando. Y ahí es donde Jesús vendrá a nosotros y nos ayudará a dar fruto. Número dos, debemos ser, debemos de ganar de manera justa. Jesús les dijo que lanzar o debemos de ganar nuestros medios pero por medios justos. Jesús les dijo que tiraran la red hacia la derecha. En la Biblia el lado derecho es el lado de las bendiciones y la justicia. O sea, que todo lo que nosotros hagamos debe ser justo a los ojos de Dios. Nuestro trabajo debe ser justo a los ojos de Dios para que seamos bendecidos. Proverbios 16, 8 dice mejor es un poco con justicia que un gran ganancia con injusticia. Y cuando eso sucede vamos a estar satisfechos verdaderamente y vamos a tener paz en nuestros corazones. Por último, número número 3, nuestro trabajo debe basarse en la palabra de Dios. Nuestro trabajo debe basarse en la palabra de Dios. El Señor quien les dijo que lanzaran la red a la derecha, Juan le reconoce inmediatamente, le dijo a Pedro, le dijo a Pedro, entonces Jesús. Jesús. Y la razón por la que lo pudo reconocer es que si miramos en Lucas 5, hubo una experiencia similar y fue cuando estaban ellos pescando, pescaron toda la noche y no pudieron. Que es cuando Jesús les dijo que lanzaran la red a la derecha. Y Pedro dijo, yo soy un pescador, yo sé más que tú, tú eres un carpintero. En Lucas 5, 5, dice, él dice, dice que Pedro de todas maneras obedeció, dice, pero le haré, haré lo que dices y echaré a las redes. Y ahí, y hubo gran bonanza, dice la palabra. Entonces, todo lo que nosotros hacemos, no solamente en la iglesia, en la vida de fe, cualquier cosa que hagamos, nuestros estudios, negocios, lo que sea que hagamos, debemos hacerlo de acuerdo a la palabra de Dios para que podamos dar fruto y ver frutos de bendición. Los estudiantes a través de oración deben depender de la palabra y les va a ir bien en la escuela. Lo mismo los que están en sus trabajos, sus negocios, en sus familias. Todo debemos de hacerlo de acuerdo con la palabra de Dios y recibiremos bendiciones y eso sobre ustedes en el nombre del Señor. Y cuando lo hacemos, la bendición de proveedores, Proverbios 10, 20, Dios es nuestra. Dice, la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza. ¿Verdad? Si usted no depende de la palabra y usted se va a trabajar y a tratar de hacer dinero, no se trata de ganar mucho o poco dinero, se trata de que usted va a tener esa ganancia, pero esa ganancia va a venir con dolor, dificultad, pero si usted lo hace de acuerdo a la palabra, esa riqueza no va a venir con dolor, esa cosecha no vendrá con dolor y va a tener paz en su corazón. Van a tener paz, van a tener, van a cosechar en paz y oro esto sobre ustedes en el nombre del Señor. En conclusión, el Señor resucitado fue a los discípulos que estaban embarcados de miedo, se les apareció y les dijo la paz sea con ustedes. Por favor, crea que en este mundo en el que estamos viviendo, crea que nosotros estamos viviendo, que en este mundo que vivimos con temor y ansiedad, creamos, crean que esta palabra, esta palabra de paz sea con ustedes, esta palabra está con nosotros. La paz es lo más grande, cuando hay paz, no hay preocupaciones, todo está bien, todo es satisfactorio. Oro que la palabra de nuestro Señor que creó el universo de la nada, llene, que su palabra llene nuestros corazones. Esta palabra esté sobre nuestra familia, negocios, nuestra iglesia y que todo, todo lo que hagamos esté en la palabra del Señor y llene nuestros corazones. Padre Dios, te damos gracias. Hemos llegado a este domingo bendecido del 2021, este domingo de Pascua y nos has permitido venir aquí a este santuario y te damos gracias. Como tú nos has regalado este regalo de la palabra, oro que este regalo no sea algo simplemente de hace dos mil años, sino que sea relevante a todos los que están aquí, a sus familias, a todos los que dicen amén a la palabra, que la paz llegue a todos nosotros, que la paz eche afuera toda ansiedad, todo temor y que todo lo que hagamos, todo lo que hagamos esté tu bendición, tu satisfacción y que en nuestras familias fluya el gozo, ya sea en nuestra vida espiritual o afuera, en nuestras vidas personales y los estudiantes, aquellos que están estudiando, que la sabiduría esté sobre ellos y al hacer lo mejor de ellos, que ellos experimenten la ayuda de Dios para que ellos puedan dar grandes frutos y ayúdales a sentir esa satisfacción en todo lo que ellos hacen. Ayúdanos a encontrarnos con el Cristo resucitado y que podamos recibir nueva vida y que nuestro Padre que vive y que trabaja aún esté con nosotros y con esa confianza, ayúdanos a tener una fe firme y en el nombre de Jesús pedimos con acción de gracias. Amén. Démosle gloria a Dios.